Bueno señores, entonces continuando ya tenemos el tema de la factura ahora, que vamos a hacer ahora vamos a colocar el botón de grabar factura que es más elaborado, ese si que tiene cosas ¿por qué? primero al grabar factura que debemos de validar que haya un cliente seleccionado que haya una fecha ingresada que quede yo aburrido porque esa fecha no me quiere mostrarla ahí de entrada porque el producto si no importa debemos de validar la fecha y validar el cliente también debemos de validar que haya registros o sea, si yo le digo aquí borrar todo que este botón ya funciona obviamente, así está procesando si le decimos borrar todo debemos de validar que haya un total de factura si no hay un total de factura pues obviamente no opera la factura ¿listo? entonces vamos a validar esas tres cosas que haya fecha, que haya cliente y que haya detalle en la factura para grabar la factura apenas hayamos validado esas cosas ¿qué tenemos que hacer? primero tenemos que grabar el encabezado de la factura ¿cómo así? tenemos que venir aquí a la tabla factura y grabarle cuál es la factura que vamos a grabar esa factura nos va a devolver un autonumérico que es el código de la factura asignado por el sistema y con ese código de factura ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que venir aquí al detalle factura perdón, a esta tenemos que venir al detalle factura y grabar la factura con todos los campos ¿qué? que haya en la tabla detalle factura TMP entonces no perdamos el horizonte que hay que hacer varias cosas primer paso vamos a validar cuando vayamos a grabar la factura vamos a validar que hayan digitado los diferentes campos entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar la fecha entonces vamos a declarar una variable DateTime que la voy a llamar fecha y fecha ¿qué va a ser? fecha va a ser lo que haya en el campo de fecha entonces vamos a meter eso dentro de un try para hacerlo de la siguiente manera es otra forma de hacerlo le decimos que la variable fecha va a ser igual al convert to DateTime ¿de qué variable? de la variable txt fecha en caso de que esto saque error vamos a asumir que la fecha es la fecha del sistema entonces simplemente le decimos que fecha va a ser igual a DateTime punto now y así sale para pintura listo es otra forma pues de capturar la fecha y no que yo quería pues que me la mostrara ahí no sé por qué no me la está mostrando y no le voy a no le voy a perder tiempo a eso ahora debemos de validar que digiten el cliente ¿cómo así? si el cliente no está seleccionado voy a copiarme estas líneas que me sirven si el cliente no está seleccionado ¿es por qué qué? porque no hemos seleccionado cliente entonces si el drawdown list cliente selected index es igual a cero el mensaje debe ser debe seleccionar un cliente y la otra cosa que vamos a validar es que vamos a tener una variable llamada cantidad y cantidad va a ser al convert perdón convert punto tu décima bueno puede ser si tu décima ahorita la declaro décima ¿de qué? de la variable txt total cantidad punto text si a nosotros convertir esta variable nos dice que la cantidad es igual a cero significa que no han ingresado detalle si cantidad es igual a cero es porque el usuario aún no le ha agregado detalle a la factura entonces el mensaje va a ser debe ingresar debe adicionar productos debe adicionar productos a la factura y es muy importante mis señores ser a ver y aquí obviamente no le damos foco a cliente sino que le damos foco a no le damos foco a producto sino que a cliente y aquí si le damos foco a producto listo ahora observen lo siguiente mis señores es muy importante validar un buen programa se mide por las validaciones un buen programa debe ser anti brutos no debe permitir que el usuario cometa ningún error de digitación de manejo los programas deben ser intuitivos y deben de poder manejar las cosas al ritmo que no deben de cancelar por más errores que el usuario cometa ya validamos todo ¿qué necesitamos hacer? ya tenemos para meter el detalle de factura que necesitamos para meter el registro en factura solamente vamos a necesitar el código de cliente y la fecha ¿ya lo tenemos? en teoría si lo tenemos entonces vamos a crear el método que nos permita crear la factura entonces si ustedes observan aquí la tabla factura la tabla factura tiene el método de insert pero no tenemos en la clase factura que nos permita utilizar ese método insert entonces vamos a hacerla aquí en el explorador de soluciones en el paquete de datos vamos a crear una nueva clase y la clase que vamos a crear vamos a crear una clase que se llama la clase factura la mayoría de los métodos de estas clases son de una línea ¿listo? la clase factura que va a contener por aquí la tenemos vamos a ponerla grandecita esta clase factura debe tener un adaptador para poder manipular la tabla factura entonces le decimos private le decimos que el objeto es private que es estático y le decimos que se llama factura factura data ¿cómo es? factura data adapter si está bien escrito nos aparece ese cuadrito azul y si le ponemos control puntito ah no, está mal escrito factura vamos a mirar como se llama se llama es factura table data factura table adapter ahí me equivoqué ¿si o qué? factura table adapter ahí está factura table adapter si está bien escrito control punto ahí se nos aparece using sistema facturación web datos ta 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 table adapters esto ¿cómo lo vamos a llamar? lo vamos a llamar adaptador y este adaptador va a ser igual a new factura table adapter ahora ¿qué nos permite esto? crear una nueva factura entonces vamos a crear un método que es público que va a ser estático pero realmente no va a ser estático este método lo va a crear entero ya le voy a decir por qué vamos a crear un nuevo método público estático y entero que se va a llamar new factura ¿por qué lo estamos haciendo que nos devuelve un entero? porque cuando le digamos new factura yo quiero que él me devuelva cuál es el código de la factura generado vamos a hacerlo de esa manera y ya con ese código de factura generado es que vamos a utilizarlo para poder ligar el encabezado de la factura con el detalle de la factura si no lo hacemos así nos van a que no vamos a tener oportunidad de hacer eso ¿cómo lo hacemos? entonces en este método vamos a incluir dos consultas la primer consulta es el que hace el insert el insert ya existe ¿verdad que ya existe? porque si yo le digo adaptador.insert él ya me lo reconoce ¿qué necesitamos para meter la factura? necesitamos el código del cliente y necesitamos la fecha de la factura entonces esto ya está entonces vamos a colocarlo acá entonces aquí le decimos y ojo Henry que eso es lo que tanto has preguntado aquí tenemos el código de la factura y esto es el un area let date time que es la fecha de la factura ahí está ahí hacemos el el insert espérate ah no 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 miento miento el código del cliente es string ahí creí que era ahí está ahí por eso era que sacaba error ya me lo reconoció ahora después de que yo inserte la factura como la factura es un autonumérico si ustedes miran este campo id factura es un identity tiene el identity specification en yes es un autonumérico ¿qué vamos a hacer? vamos a crear un método una consulta que nos devuelva cuál es la última factura generada entonces vamos a decirle aquí en factura vamos a crear un nuevo query voy a agregar una consulta esta consulta instrucciones SQL devuelve un solo valor ¿cuál va a ser el solo valor que va a devolver? ya no le voy a decir select count sino que vamos a decirle select max max es una función que me devuelve el máximo yo le digo seleccionenme el máximo id factura from factura al hacer esto mis señores si le decimos siguiente si ustedes quieren probar esta consulta yo la puedo probar aquí cuando quiera donde tengo mi consulta aquí si yo le digo esto vean lo que él me devuelve 32 significa que vamos en la factura 32 pero cuando yo hago un insert me queda 33 y si porque él lo va a autoincrementar o en lo que lo incremente entonces le decimos select max factura front y factura esa es mi query entonces le vamos a decir select max siguiente ¿cómo vamos a llamar este método? lo vamos a llamar get max id factura se va a llamar esta consulta siguiente y finalizar ahora como ya tenemos ese método ese método que es el que podemos hacer ¿qué? es el que podemos consultar entonces después de que hacemos el insert inmediatamente hacemos el insert vamos a decirle return return ¿qué? adaptador punto y aquí le decimos get max id factura y esto nos lleva parámetros ahora esto saca error porque eso devuelve un object lo puedo castear simplemente si le hacemos este casting él me lo devuelve como un entero y ahí tenemos nuestro método id factura un método incluso puede usar varias consultas es lo que acabamos de hacer entonces ¿qué hacemos con esto? grabamos la factura y aparte de que grabamos la factura ¿qué obtenemos? el código de la factura y ese código de la factura ¿en qué lo vamos a usar? lo vamos a usar en los campos que necesitamos para la siguiente para poder grabar el detalle de factura ¿qué es lo que hacemos aquí? cuando yo le digo ah perdón cuando le decimos es grabar factura ahí está ya tenemos todo validado vamos a grabar la factura entonces vamos a declarar una variable entera llamada id factura y id factura va a ser igual a qué a la tabla a la tabla factura punto el método que se llama new factura ¿qué le pasamos a la factura? el código del cliente ¿dónde está especificado el código del cliente? está especificado en el drop down list cliente punto selected selected value pero como esto devuelve un objeto nosotros le podemos decir to string ¿cómo es que es? ah no selected value vamos a ver si así me lo recibe si no me va a tocar hacer otra conversión y la variable fecha que ya la convertimos que está en la variable fecha ahí está ¿qué nos va a quedar en el código de factura? el código de factura que tenemos breve ¿o no? ahora que necesitamos hacer un método que nos devuelva todo el detalle de factura TMP ¿para qué? para que nos devuelva todo el detalle de factura TMP para poderlo procesar aquí y por cada registro que haya en detalle de factura TMP tenemos que hacer una inserción en detalle de factura entonces tenemos que hacer dos métodos un método que nos devuelva todo el detalle de factura y otro método que nos permite insertar en la tabla detalle de factura vamos a hacerlo entonces vamos a venir acá este método de talle de factura TMP ya tiene el método getData recuerden que getData ¿qué hace? se devuelve todos los datos pero no tenemos la consulta que nos haga eso entonces en la clase de talle de factura TMP ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear un método público que nos estático que nos va a devolver una tabla o sea que nos va a devolver un detalle de factura TMP no nos va a devolver se le hace así del DS facturación nos va a devolver un detalle de factura TMP data table ¿dónde es que está? por acá lo veo oh pues ¿qué vamos a devolver? toda la tabla detalle de factura TMP data table ¿cómo vamos a llamar ese método? lo vamos a llamar get data y vean pues como es difícil hacer este método simplemente hay que decirle return adaptador punto ya ese método está construido el método get data ese método get data ¿qué hace? devuelve todos los registros de data table ¿por qué? necesito sacarlos de ahí ¿en qué objeto me los va a devolver? me los va a devolver en un objeto que se llama detalle de factura TMP data table ese que contiene una tabla con todos los registros que tengamos acumulados en la tabla de facturación ahora por cada registro que hay acá tenemos que hacer un insert en la otra tabla en la tabla definitiva ¿cuál es la tabla definitiva? la tabla definitiva se llama detalle de factura detalle de factura tiene el método insert la consulta pero no tiene la clase si miramos acá ya no hemos hecho clase para esa hemos hecho tal clase para factura y hemos hecho clase para detalle de factura TMP pero no para detalle de factura solito entonces vamos a crear otra clase vamos a decirle aquí que vamos a agregar una clase y la clase se llame detalle factura a mí me gusta llamar las clases como llaman las tablas ahí en datos para darle mayor facilidad se llama detalle de factura no se llama detalle de factura TMP ahí está listo esta clase detalle de factura ¿qué le vamos a hacer? lo mismo vamos a crear le tenemos que crear el adaptador el adaptador se llama detalle de factura table adapter entonces vamos a crear aquí lo mismo esto se nos vuelve repetitivo vamos a crear aquí un método vamos a crear un método privado que tiene que ser estático que se va a llamar detalle factura table adapter si está bien escrito aquí nos dice using sistema facturación table adapters lo va a llamar adaptador ¿cierto? adaptador y esto va a ser igual a new le decimos detalle factura table adapter ahí está ahora creamos el método público le decimos público y estático vamos a crear un método que se llame new detalle factura los parámetros ahora se los ponemos porque él nos los va a pastelear incluso ahora ¿qué tenemos que hacer aquí? tenemos que ejecutar en el adaptador una consulta que es la consulta insert y para hacer un detalle factura ¿qué necesitamos? el código de la factura ¿si o qué? ¿qué más necesitamos? el código del producto también necesitamos la descripción el precio el precio y la cantidad estos parámetros son los que les vamos a colocar aquí ¿el código de la factura es de qué tipo? entero el código del producto es entero la descripción es string el precio es decimal y lamentablemente la cantidad es entera ahí está public estática bueno estoy sacando error porque se me olvidó decirle que esto no devolvía nada voy ahí está hemos hecho el método que nos permite insertar y hemos hecho el método que nos permite jalar todo el bloque de facturas todo lo que haya en detalle factura TMP ¿o no? bueno ahora ¿cómo cohesionamos todo eso? ¿cómo juntamos todo eso? cuando le diga grabar facturas ya grabamos el encabezado de facturas le voy a colocar un detallito un comentario grabamos encabezado de factura ahora le vamos a colocar ahora grabamos el detalle listo entonces va pues lo que tenemos que hacer tenemos que hacer un ciclo para que nos recorra ese detalle factura TMP pero primero tengamos ese record set entonces vamos a declarar un objeto que es de la clase data set facturación que se va a llamar detalle factura TMP data table vamos a llamarlo vamos a llamarlo detalle entonces vamos a crear un objeto llamado mi detalle que es el detalle de la factura y mi detalle va a ser igual a que al objeto que se llama factura ¿cómo es? detalle factura TMP detalle factura TMP tiene un método que se llama get data entonces ahí está nosotros vamos a recibir todo el detalle lo vamos a recibir en el objeto ¿qué? mi detalle mi detalle es la tabla de facturas ¿qué tenemos que hacer? recorrer ese detalle ¿cómo lo recorremos? con un ciclo entonces digamosle for ¿for qué? for is de cero y menos la longitud ¿dónde tenemos la longitud? la longitud esta es mi detalle tiene una colección que se llama la colección rows y dentro de la colección rows hay una propiedad que se llama la propiedad count ¿qué significa eso? que por cada registro vamos a procesar algo por cada registro ¿qué tenemos que hacer? hacer la inserción de la tabla entonces para hacer la inserción de la tabla ¿qué necesitamos hacer? vamos a vamos a meterle esos registros entonces vamos a decirle que la clase detalle factura tiene un método que se llama new detalle factura y new detalle factura ¿qué le pasamos como parámetro? el código de la factura que es común para todo el mundo que es el código de la factura que nos devolvió el otro método después sigue el ID del producto ¿dónde está el ID del producto? ojo si observáis la tabla detalle factura TMP el ID del producto este está el campo 0 el campo 1 el campo 2 el campo 3 y el campo 4 eso está en el campo 1 ¿cómo así que en el campo 1? le decimos eso está en mi detalle mi detalle tiene otra tiene una colección que se llama ¿cómo es que se llama? me olvido el item ¿cómo es? el array item si no estoy mal o el item array eso epa item y fue madre va a tocar mirar aquí se me olvidó como es que perdón muchachos voy a tirar aquí una patraciadita no lo voy a manejar con este ciclo vamos a manejarlo mejor con un ciclo for each vamos a hacer lo siguiente digámosle for each for each que hay un objeto genérico que se llama un data row un data row representa cualquier fila dentro de cada tabla este data row vamos a llamarlo mi registro puede ser y vamos a decir que me recorra los registros de quien de mi detalle exacto entonces que va a valer la variable data row ahora este data row saca error porque hay que importar una librería si le digo control punto hay que importar una que llama la system data ahí está ahora si ya podemos manipular ese registro si no no tengo forma de manipularlo que le vamos a decir ahorita si le vamos a decir que detalle factura vamos a decir que detalle factura vamos a crear un new detalle factura cuáles son los campos el id de factura ahora si que sigue 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 el id del producto entonces el id del producto está donde está en mi registro pero mi registro tiene una colección que se llama el item array y el item array me devuelve un arreglo de las posiciones en la posición 1 está el código del producto pero ojo como esto devuelve un object el va a sacar error hay que castearlo hay que decirle que ese object me lo maneje como un entero después que sigue sigue la descripción la descripción donde está en mi registro punto item array pero la descripción ya está en el campo 2 pero como esto devuelve un object hay que hacerle un casting digamosle que esto me lo maneje como string seguimos después que sigue después sigue el a mi le estaba completando después sigue el precio el precio si se fijan está en el campo 3 campo 0 campo 1 campo 2 campo 3 está el precio entonces el precio vamos a decirle que es mi registro punto item array mi registro punto item array en la posición 3 pero como devuelve un objeto vamos a decirle que eso me lo maneje como un decimal y por último tenemos la cantidad la cantidad está en mi registro lo mismo punto item array en la posición 4 y como me lo maneja como un entero vamos a decirle que le haga un casting a un entero si no estoy mal muchachos por cada registro que haya en detalle que va a hacer va a adicionar el detalle factura y ahí hacemos adicionamos todo el detalle que tenga la factura después de eso ya la factura está llena después de que la factura esté llena que nos toca hacer borrar la tabla temporal y como borramos la tabla temporal ese método ya lo tenemos hecho el detalle factura tmp tiene un método que se llama borrar todo después de borrar todo que tenemos que hacer dejar el formulario listico para la otra factura y vamos a colocarle un mensaje vamos a decirle que la variable mensaje en su propiedad text vamos a decirle vamos a decirle lo siguiente string punto format vamos a decirle lo siguiente vamos a decirle factura tal generada en el sistema y quien es esa variable de factura la variable de factura es la variable id factura listo entonces después de que inicializamos la factura vamos a dejar todo eso limpiecito para la nueva como así que limpiecito para la nueva al drawdown list de cliente punto selected item selected index vamos a hacerlo igual a cero al drawdown list de producto selected index vamos a dejarlo en cero listo vamos a actualizar el data grip vamos a decirle al grip view de detalle vamos a hacerle un data bind aquí me equivoqué en una cosa y por último no nos puede faltar actualizar los totales y aquí le damos foco y damosle foco al de producto para que metan para que al de cliente más bien para que empiecen a hacer la otra factura listo si no estoy mal esta vaina debe generar ya la factura en el sistema probamos vamos a ver si sí obviamente aquí hemos hecho muchísimas cosas tenemos aquí el método grabar factura si estoy grabando sí entonces si le decimos aquí grabar factura él empieza nos ha seleccionado un cliente le digo bueno vamos a hacerle una factura a Barack Obama grabar factura debe adicionar productos en la factura listo entonces adicionemos agua brisa facturemos una facturemos dos aguacates facturemos tres aguardientes facturemos cuatro baby doles facturemos productos sobre calzones borbado ya XXL facturemos ocho listo ya está listo ya está hasta el momento tenemos una facturita que tiene cuánto 18 artículos y 414 mil pesos vamos a probar que esto esté bien vamos a probar que esto esté bien muchachos para estar seguros que no estamos haciendo trampa vamos a ver lo siguiente no guardemos este query yo voy cerrando aquí cositas que se va llenando uno aquí de puras ventanitas cerremos todo esto además van aquí estamos a crear una nueva query más fácil new query y digámosle que es sobre facturación digámosle select vamos a ver asterisco from factura listo F5 entonces aquí tenemos que las facturas cuánto la estamos generando la última factura que tenemos es la 32 entonces el sistema nos debe decir que generó la factura 33 y cuando consultemos la factura 33 la factura 33 debe tener estos productos el baby doll los calzones el aguardiente y el aguacate yo no sé qué van a hacer una persona que compre aguacate aguardiente y calzones me suena sospechosa listo entonces vamos pues vamos a ir a grabar factura ojo ojo ¿sabe qué nos faltó? nos faltó decirle confirmar el botón de grabar también es peligroso debería tener confirmación pero ahorita le pones vean pues nos generó fuera factura 10.25 ¿por qué? hay que mirar el autonumérico de pronto nos generó eso los autonumérico si uno crea y borra mucho ellos continúan en el que iban nos generó la factura 10.25 genera en el sistema probemos a ver qué fue lo que hizo si volvemos a consultar la factura vean señores qué maravilla factura 10.25 al cliente 3 que la acabamos de hacer ¿cuándo? hoy que es el 3 de mayo a las 12.59 ahora vamos a decirle select asterisco ya no from factura sino from detalle from detalle factura y aquí le decimos where id factura ¿cierto? donde el código de la factura sea igual a qué? al 10.25 vamos a probar esto si está mal vamos a probar F5 señores ahí está agua aguacate aguardiente bebidol y calzones ahí está señores claro si genera pero entonces antes de generar la otra vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarle porque como nosotros somos pulidos no se nos quedó faltando colocarle el on client vamos a ponérselo ¿sí o qué? entonces así como este borrar todo tiene el como este borrar todo no pero perdón no es así voy a decirle aquí en código y aquí ya está va a robarme este código para no tener que digitar todo eso aquí tenemos el on client de borrar factura y el evento on click bueno lo que vamos a hacer vamos a ponerle ese mismo botoncito se lo vamos a poner al botón grabar factura ¿cierto? entonces vamos a decirle a grabar factura lo siguiente que haga un on client entonces dice ¿está seguro ya no de borrar todos los registros? si no está seguro aquí me voy a acabar este seguro ¿está seguro de grabar la factura? listo estoy arreglando este seguro listo ahí está vamos a darle play de nuevo al proyecto vamos a hacer otra entonces vamos a decirle aquí en facturas ya que no era tan difícil hacer el maestro detalle pero hay que hacer un maestro detalle ya implica más lógica no implica mover varias tablas crear objetos trasladar información entonces aquí le decimos cliente vamos a decirle que vamos a crearle a Lionel Messi vamos a venderle de todito ah él es el de la propaganda ¿cierto? 24 vamos a venderle también jabón rey vamos a venderle 34 jabones rey lava mucho vamos a colocarle y hamburguesa vamos a venderle unas 12 para que lleve para todo el equipo adicionar ahí está entonces tenemos una factura con detodito con javey y con hamburguesas grabar factura ¿está seguro de grabar la factura? si presionamos cancelar pues para el amor no hay ley si le decimos otra vez adicionar grabar factura ¿está seguro de grabar la factura aceptar? tarán factura 1026 generada en el sistema era porque digamos yo había creado muchas y borrado muchas por eso tengo el consecutivo por allá tan volado listo si probamos aquí y le decimos que nos muestre el detalle de la factura 1026 ahí tenemos el de todito el jabón rey y la hamburguesa con queso señores hemos creado el maestro detalle ¿qué nos queda faltando? el único botón que nos queda faltando aquí es el botón de borrar un producto se supone que para borrar vamos a hacerlo una vez para no dejar nada pendiente se supone que este botón de factura bueno ¿qué tiene que hacer este borrar? seleccionar aquí el producto si está y si está abajo borrarlo ¿cierto? entonces vamos a crear esos dos métodos un método que nos dice si el producto si está ahí para poderlo borrar y otro método que lo borre en caso de que esté entonces ¿cómo hacemos eso? fácil vamos a venirnos aquí a nuestro dataset vea que siempre los mismos pasos dataset método y utilícelo dataset método y utilícelo aquí nuestro dataset se me perdió aquí está donde dice detalle factura TMP vamos a crear un nuevo consulta que nos devuelva instrucciones ah bueno vamos a decirle espérate vamos a hacer una factura vamos a empezar una factura para poder probar esto voy a empezar aquí una factura a poderlo probar si no no lo va a poder probar vamos a ingresarnos aquí a facturas y aquí en facturas vamos a decirle que vamos a adicionar un cliente cualquiera carla agua brisa adicionémosle 12 vamos a decirle que sello rojo 12 y otro chocolistos 12 y otra vez hagámosle agua 6 a ver ustedes ya podrían colocarle incluso un botón de eliminar y editar a esto a esa cuadrícula pero vamos a hacerlo aquí con el botón de borrar entonces que es la idea que cuando le diga borrar el valide que si hayan seleccionado que si yo quiera borrar el agua brisa primero selecciono agua brisa le digo borrar eso si me borra todas las aguas brisa de una vez le digo cabello rojo me borra todo lo que haya si existe los borra todos para que ya el usuario meta la cantidad correcta me hago entender cuál es el funcionamiento de esto que puede haber mejores formas si pero esa es la que estamos explicando aquí en clase ya ustedes la la mejoran entonces que necesitamos hacer un método que nos diga si el agua existe o no existe como le hacemos eso entonces si yo le digo select asterisco from detalle factura select asterisco from detalle como es detalle factura por eso no me autocompletaba from detalle factura y aquí está mal escrito select ahí está select from detalle factura tmp ahí la tengo listo y si le digo where id producto sea igual supongamos que voy a consultar si el producto 13 existe el aquí que me está devolviendo me está devolviendo todo eso pues yo necesito todo ese data set yo necesito un switch que me va a decir si existe o no existe el 13 entonces hagamos lo más eficiente yo puedo hacer una consulta que yo le puedo decir select top 1 y si le digo top 1 y entre paréntesis 1 que va a hacer si el producto existe me devuelve un 1 si no existe por ejemplo el 133 que devuelve un nulo y así me queda muy eficiente la consulta entonces vamos a hacerla así voy a copiarme este query y vamos a crear aquí en detalle factura tmp una nueva query que se llame devuelve un solo valor y voy a hacer este query where id producto sea igual al parámetro id producto si o que fácil finalizar ahí hacemos ah que voy llamando escalar esto no vamos a eliminarlo no me gusta que llame así otra vez va de nuevo eso no deja cambiarle nombre social estudiant nql que devuelve un valor esto epa me lo tiré hijo de madre el clipboard bueno va de nuevo menos mal lo tengo por aquí listo ahora si epa estoy aquí ahora si select where id producto sea igual al parámetro id producto siguiente y esto lo vamos a llamar existe producto listo finalizar y finalizar y aparte de que hagamos el método existe producto una vez hagamos el otro que nos borre los productos de la factura de ese producto entonces aquí hagamos otro método vamos a agregar consulta instrucciones sql delete y vamos a decirle delete from detalle producto aquí si es voy a simplificar esto que él me pone todo eso no me gusta from detalle factura tmp y aquí le digo where el id no entonces aquí le vamos a decir where que where el id producto sea igual a que al parámetro id producto siguiente y esto lo vamos a llamar borrar producto listo tenemos aquí ya los dos tenemos ya los dos métodos las dos consultitas nuevas y curioso la tabla temporal es la que más operaciones tiene las tablas definitivas tienen menos operaciones ya han dado cuenta bueno ahorita si vamos a decirle aquí en el vamos a crear las clases para poder manipular eso detalle factura tmp que es lo que vamos a hacer vamos a crear un método que nos devuelve un booleano public static booleano lo vamos a llamar existe existe producto y le vamos a pasar como parámetro el id del producto que yo deseo buscar ahí está que va a ser esto simplemente vamos a retornar del adaptador un método que llama existe producto y le pasamos como parámetro el id producto esto igual a 1 o sea que si existe ah bueno aquí me quedó faltando la palabra entero pero es que está sacando error ahí está este método que nos hace nos devuelve verdadero si existen los productos en la factura o nos va a devolver falso si no existen los productos en la factura ahora creamos el otro método public static este ya no nos devuelve nada que se va a llamar llamémoslo x enseguida le cambio el nombre vamos a decirle simplemente adaptador punto se llama es borrar ah si borrar ah no pero borrar todo no borrar producto y le pasamos como parámetro el código del producto que deseamos borrar cierto ahí está entonces este otro método se llama borrar producto que recibe un entero si se dan cuenta la mayoría de los métodos en estas clases que son las que acceden datos vea casi todos los métodos son de un renglón vea muy raro el método que nos aparezca aquí de más de un renglón y con eso hacemos maravillas listo todo el manejo a datos lo estamos haciendo de manera muy eficiente ahora vamos al formulario cuando me digan borrar que vamos a validar vamos a validar que hayan seleccionado un producto esa validación ya la tengo por aquí al adicionar si o que esta aquí le digo si el producto no está seleccionado le digo que debe seleccionar un producto ahora que vamos a validar vamos a validar que ese producto si exista en la factura si o que entonces dicen borrar una cosa que no existe para sacarle el mensaje al usuario entonces le decimos if si de la clase detalle factura detalle factura tmp hay un método que llama existe producto cierto y que producto vamos a validar si existe o no existe el drop down list producto punto selecte que value como esto devuelve un entero como esto devuelve un objeto perdón eso hay que castearlo casteamoslo como entero para que no ponga problema y ahí está epa no le gustó ah no no hay que ponerle a ver existe producto espere el método existe producto me recibe un un entero id producto cierto y el id producto lo vamos a sacar en el drop down list producto punto selected value ah listo listo no no le está gustando el casting a esto hagamoselo por otro lado ve no le sirvió ve entonces es un programador es una persona recursiva simplemente declaramos aquí una variable id producto nos va a tocar convertirla por otro lado y producto va a ser igual al convert to in 32 y vamos a decirle que nos convierta a esto y ahora si y aquí digámosle que nos validece la variable id producto pero id producto me dice si existe yo tengo que aliar es si el producto no existe entonces la niego si no existe el producto es que no lo puedo borrar entonces le voy a sacar el mensaje le digo producto no existe en la factura o producto no adicionado en la epa como le voy a decir eso ahí está le vamos a decir aquí epa lo pegué donde no era y por eso lo despegó todo desconchinflado ahí está aquí le vamos a decir producto no hace parte de la factura listo y lo volvemos a tirar allá ahora en caso de que si hayan seleccionado y que si ese producto ya se haga parte de la factura que tenemos que hacer volarlo de la factura como lo borramos de la factura de la tabla detalle factura tmp hay un método que llama borrar producto quien vamos a borrar el famoso id producto que ya lo convertimos ahí está listo después de borrar lo que nos toca hacer actualizar la grilla grid view detalle punto vamos a decirle data bind y actualizar los totales vamos a probar tarán y tarán ahora hacer este maestro detalle fue elaboradito pero después de haber hecho este maestro detalle ya les va a permitir a ustedes basarse en este para hacer cualquier maestro detalle de cualquier aplicación que quieran hacer que le queda faltando a esta aplicación reportes de resto háganla grande y tienen una aplicación comercial que pueden ya facturar vamos a ver si le decimos aquí borrar él nos dice debes de seleccionar un producto si vamos a borrar aquí un baby doll borrar él me dice el producto no hace parte de la factura si o que si borramos los choclitos por aquí están los choclitos borrar ta que se fueron los choclitos de la factura ahora si borramos el agua brisa ahí nos borra las dos aguas brisas ta que ahí está tarán quedó el peluche de la factura que nos quedó faltando quitarle el mensaje eso si nos quedó faltando vamos a ponerlo no le gusta dejar nada pendiente después de eso vamos a colocarle el mensaje después de que lo borra vamos a decirle productos producto eliminado de la factura listo bueno señores siendo así terminamos el objetivo número uno de la clase hicimos la factura completica ahora metámonos a hacer el manejo de permisos recuerde que aquí tenemos algo que llama los permisos y es que que yo puedo crear nuevos usuarios o sea yo le puedo decir al empleado ingresate al sistema para que vos tengas tu clave luego entro yo como administrador y le digo tú eres empleado o le digo tú eres administrador pues supongamos que yo contraté a cinco personas dos gerentes y tres empleados para los cuatro para los dos turnos cuatro empleados y dos gerentes le digo a cada uno ve ingresate al sistema y vos ingresas tu usuario y tu contraseña para que vos sea el único que la conozcas para que ni yo lo conozca luego de que todas seis personas se matriculan yo entro como administrador y digo usted es gerente usted es empleado usted es gerente usted es empleado listo esa opción es la que nos falta hacer aquí en el sistema que es la que vamos a hacer porque por el momento donde asignamos permisos los asignamos por allá por el membership pero muy berraco yo decirle al cliente pues ve te vendí una aplicación y te instalo el visual studio para que vos entres al membership y te entrego el código de la aplicación imposible hacer eso cierto vamos a hacer la opción de administración de permisos no es muy difícil hacerla ahora donde está esa opción esa opción mis muchachos recuerden que la tenemos aquí en permisos que es lo que quiero hacer yo en permisos que aquí en permisos me aparezca un combo box con todos los usuarios y que me aparezca cuáles son los permisos asignados y cuáles son los permisos no asignados y que yo les pueda cambiar permisos de un lado para otro vamos a hacerlo bien bacano listo ahí vamos a usar combo boxes que no están que vamos a establecer la propiedad data source en tiempo de ejecución entonces vamos a ponernos a la hora con esa empresa entonces aquí dentro del explorador de soluciones tenemos algo que se llama permisos aquí tenemos un lado de permisos que no le hemos hecho nada prácticamente a este formulario de permisos aquí lo tenemos en modo diseño es este dice permisos de la aplicación vean lo que vamos a hacer vamos a crear una tabla que tenga una para el usuario otra para los títulos y cuatro seis filas por tres columnas seguida les digo porque seis filas por tres columnas vamos a crear una tabla que tenga seis filas por tres columnas que vamos a colocar en esta tablita de seis filas por tres columnas primero esta primer fila la voy a combinar toda vamos a ir aquí modificar combinar celdas y aquí le vamos a poner usuario y aquí vamos a colocar un drop down un combo box que tenga los usuarios y ese combo box no lo vamos a asignar en tiempo de diseño ese combo box lo vamos a cargar en tiempo de ejecución ahora vamos a colocarle aquí permisos sin asignar para que me muestre los permisos que no tiene asignados el usuario y aquí le vamos a colocar otra lista que diga permisos asignados o pues este combo esta listica que son cuatro la voy a combinar modificar combinar y esta otra listica que son cuatro la voy a modificar combinar que voy a poner aquí en permisos sin asignar vamos a poner un list box entonces vamos a decirle por aquí hay un objeto que se llama un list box voy a arrastrarle y lo vamos a engrandecer un poquito puede ser así y este list box lo voy a copiar y también lo voy a pegar acá ahí está ahora esto lo puedo lo puedo lo puedo enchiquitar hasta acá epa no me lo dejo epa como es la cosa esto es un mamoncito eso ahí está ahí está démoslo así que vamos a poner aquí vamos a poner los botones que nos van a permitir adicionar entonces aquí vamos a poner un botoncito que nos permite adicionar un permiso este botón lo voy a poner así con una flecha este lo vamos a llamar btn adicionar 1 y va a tener como text simplemente una flechita para allá esto ustedes después le pueden colocar un y esto va a tener un ancho de 100 pixeles para que me quede ancho fijo no 100 es mucho ponerlo 50 ahí está este es el primer botón vamos a decirle que esto me lo ponga aquí centradito primer botón segundo botón tercer botón y cuarto botón entonces el otro botón va a ser para adicionarlos todos para adicionarlos todos voy a ponerle el doble cosito para quitarle un permiso voy a ponerle este y para quitarle todos los permisos le voy a poner este o pues este es el diseño gráfico de mi formulario este botón vamos a ponerle nombres a todo esto este llama btn add1 este otro le vamos a poner btn add all este otro le vamos a poner btn remove1 y a este otro le vamos a poner btn remove remove all ahí está a este otro son los permisos sin asignar entonces le vamos a llamar lst sin asignar y aquí a este otro le vamos a llamar lst lst asignados si o que a este combo box le vamos a llamar drop down list usuarios y vamos a ponerlo más anchito vamos a ponerlo siquiera de 200 pixeles ahí está eso es lo que yo quiero de los permisos vamos a darle play al proyecto ya les muestro que es lo que queremos hacer aquí vamos a mirar acá tema de permisos bueno entonces aquí en permisos que es lo que deseamos que aquí en usuario me aparezcan los diferentes usuarios que tenga yo en la aplicación que si yo selecciono aquí un usuario por ejemplo usuario Zulu Lady Valery el que sea me muestre cuáles son los permisos no asignados y cuáles son los permisos asignados y con esos botoncitos que tengamos ahí le podamos poner o quitar permisos ya entendieron a donde queremos llegar bueno entonces vamos a ahí hicimos la interfaz gráfica vamos a construir entonces continuamos lo primero vamos a cargar en este combo box los usuarios entonces vamos a hacer lo siguiente ah cerré no lo había cerrado listo entonces que es lo que vamos a hacer en el load de este formulario cuando carguemos el formulario aquí cuando haga el page load vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que el drop down list de usuario punto la propiedad data source va a ser lo siguiente propiedad de data source va a ser igual a que hay una clase que llama la clase member ship entonces esta no la reconoce hay que importarla si yo le digo membership punto el aquí me dice using web security y la clase membership tiene un método que se llama get all users entonces que hacemos ahí cargamos todos los usuarios pero para que nos refresque el combo box le tenemos que decir drop down list usuario punto aquí le vamos a decir data bind y en el data bind vamos a cargar el usuario vamos a probar esto hasta el momento lo que llevamos es importante que lo probemos aquí listo 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 al hacer esto vea que ya me aparece vea está famoso fajardito listo ahora si yo escojo otro usuario ahí me aparece el usuario valery el usuario zulu el usuario ledis ahí está muy bien estamos cargando los usuarios ahora que quiero yo que aquí me aparezca los permisos asignados y aquí me aparezca los permisos no asignados entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cargar ah bueno al revés como sea vamos a crear aquí un método que se llame actualizar permisos porque lo voy a crear con un método aparte porque se lo voy a llamar desde varios lados actualizar permisos vamos a generar este método y actualizar permisos como le decimos vea como es de fácil simplemente que es lo que vamos a poner acá perdón cerremos esto vamos a ir cerrando cositas que se va llenando uno de una cantidad de cosas impresionantes cierto este cerremos este bueno si más fácil cerremos todo y volvemos a abrir esto ya me cansé listo listo entonces vea pues lo que vamos a mostrar tenemos un cuadro de texto que se llame permisos sin asignar y permisos asignados entonces vea lo que vamos a decirle vamos a decirle en el método actualizar permisos vamos a decirle que al LST LST asignados hay un método que me dice cuáles son los permisos de ese usuario ojo pues entonces yo le digo que el de LST asignados data source es igual a que vamos a decirle que es igual a hay una clase que se llama la clase roles la clase roles también están en System Web Security y la clase roles tiene un método que se llama get roles for user me dice a que roles pertenece tal usuario entonces aquí y cual va a ser el usuario que vamos a probar el usuario que se llama el drawdownlis usuario punto text ahí que le estamos diciendo que me cargue los usuarios ahora le tenemos que decir LST asignados punto data bind no nos puedo olvidar esto ahora no hay un método que me diga cuáles son los permisos que un usuario no tenga asignados ojo hago entender la clase roles me dice cuáles son los roles de usted pero la clase roles no me dice cuáles no son los roles suyos mi problema ahí que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una cosa bien bacana vamos a decirle que los permisos no asignados son todos entonces le decimos de la clase roles le vamos a cargar un método que se llama get all roles todos y resulta que estas colecciones tienen un método muy bacano que es el método except yo le puedo decir cárguemelos todos excepto los roles que qué que tiene asignados y ahí me dice cuáles son los asignantes aquí le decimos que me los cargue todos excepto cuáles excepto los roles del usuario y de esta manera estamos sabiendo cuáles son los roles de un usuario y cuáles son los roles de no son los roles de un usuario espérate aquí le estamos diciendo me quedó faltando la palabra roles ahí por eso está sacando error aquí le decimos roles excepto ahí está de esta manera que tenemos vamos a cargar los roles de un usuario y los roles no de un usuario vamos a probar a ver si es verdad si nos muestra los usuarios los permisos que tiene un usuario o me muestra los permisos que no tiene un usuario vemos que ahí se demora en cargar un poquito listo entonces va acá y nos apareció fajardito nos dice permiso sin asignar no es ni administrador ni empleado y tiene toda la razón no le hemos dado permisos nunca le hemos dicho que él tiene permisos ahora cuál es la idea que si yo cambio aquí por ejemplo le digo a Zulu Zulu si tiene todos los permisos asignados me debe demostrar que Zulu tiene esos dos permisos asignados pero entonces que tenemos que hacer ojo tenemos que hacer un par de cosas primero lo voy a hacer para que me falle para que ustedes lo sepan arreglar hay un método que se llama si yo lo doy doble clic a este combo box que pasa él llega y me activa un evento que se llama el selected item change si hay un selected item change que es lo que tengo que hacer yo simplemente le digo actualizar permisos vamos a probar a ver que pasa con esto resulta que yo le digo selected item change y vean muchachos lo que pasa no va a funcionar como yo quiero ojo que esto lo tienen que saber manejar saber manejar los postback del formulario cuando yo lo corro nuevamente vean lo que va a pasar no me da el resultado que yo quiero y uno es coño pero por qué no si yo le digo aquí Zulu si observan no me activa el evento para que active el evento tenemos que hacer lo siguiente tenemos que activarle una propiedad a ese control y esa propiedad se llama el postback por aquí está si yo le digo habilitar el auto postback que significa que cuando yo cambio ese control el va a hacer que mi formulario active los eventos y que recargue el formulario si no no lo va a hacer como le hacemos vamos a ver otra vez play y esto tampoco me va a funcionar va a decir por qué no funciona pero quiero que me quiero ocasionar todos los errores para que ustedes sepan hacerle seguimiento entender el por qué de las cosas entonces ahí está fajardito si yo le digo Zulu vea que pasó pum vea que automáticamente cuando volvió se volvió a poner fajardito bueno coño tampoco funcionó por qué fajardito que le idea sacarlo de ahí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente por qué más duro acá lo que sacar a Petro ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que tenemos que hacer es lo siguiente que cuando él haga el paste load yo tengo que decirle que me cargue esto pero si es la primer vez si es el segundo rellamado de la página no me lo cargue ¿cómo preguntamos eso? muy fácil hay una pregunta hay una propiedad que llama is hay una propiedad que llama ¿cómo es que se llama? is postback si yo le digo que si es postback ¿qué significa? si es postback significa que la factura ya ha sido llamada más de una vez entonces le digo que si es postback le digo return si no es postback entonces ¿qué pasa con esto? la primera vez que yo cargue el formulario como no ha sido rellamada me carga el combo pero si ese combo cambia y hace un recargue de la página porque habilita el auto postback ¿el qué hace? no me recarga el formulario no me lo tira no me le cambia el valor ¿me hago entender? vamos a probarlo a ver si ahorita si me muestra los permisos si le volvemos a decir otra vez esa aleación del postback le saca uno canas verdes cuando uno no la sabe manejar ¡epa! ahí está está cargando ustedes vean lo que pasa la primera vez que llamamos la página permisos no ha sido recargada entonces ¿qué hace? llena el combo box con fajardito y actualiza los permisos después yo lo cambio aquí a Zulu ¿y qué le vamos a decir? vean que ya me digo ¿qué permisos tiene Zulu? es administrador y es empleado si miramos los permisos de Ledis nos dice que Ledis es administradora perdón que no es administradora que es empleada si miramos la usuaria Valery me dice que la usuaria Valery en este caso no es administradora que es empleada entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocarle las opciones para poderle dar o quitar permisos a fajardito ahora sí pongamos a funcionar esos botones es muy fácil ¡listo! el primero que vamos a hacer es uno que se llama vamos a crear el botón de adicionar todos los permisos ¡apá! perdón tengo que poner esto en modo tengo que poner esto en modo diseño ¡listo! ahí está entonces cuando el usuario le diga adicionar todo ¿qué es lo que vamos a hacer? le voy a adicionar todos los permisos a ese usuario pero antes de adicionarle todos los permisos yo tengo que garantizar que el usuario no tenga permisos ¿por qué? porque si yo le adiciono un permiso que ella tiene me cancela saca error entonces para validar ¿cómo estoy seguro yo que los adiciono todos sin que me cancele? primero quíteselos todos y luego adicioneselos todos entonces cuando haga presión en el botón adicionar todo ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir ¡ojo pues! hay un método que se llama hay un método en la clase hay un método eso hay un método que se llama de la clase roles hay un método que se llama remove ¡ojo! no lo puedo hacer así tan olímpico vamos a ver cómo lo hacemos sin enredar mucho la cosa eso cuando voy a adicionar los permisos ¿qué tengo que hacer? primero garantizar no no hagamos todavía el botón adicionar todo para no enredarlo vamos a hacer el primerito adicionar uno solo cuando vayamos a adicionar un solo permiso que le tenemos que hacer simplemente le voy a decir lo siguiente le voy a decir de la clase roles hay un método que se llama add user hay varios tenemos que encontrar el correcto hay uno que llama add user to role add user to role ¿qué? que le voy a adicionar a ese usuario un permiso ¿qué parámetros tiene? el usuario ¿dónde tenemos el usuario? en el drop down list usuario punto text y cuál es el permiso que le voy a adicionar le voy a adicionar el permiso que tiene en el LST sin asignar el selected selected item de esta manera ¿qué le estamos adicionando? le estamos adicionando el permiso y ese selected item si no estoy mal vamos a decirle el LST sin asignar para no convertirnos la propiedad text ahora para poder adicionar el permiso y después de que adicionemos el permiso ¿qué le vamos a decir? vamos a actualizar los permisos para que nos muestre nuevamente las cuadrículas como son ahora ¿por qué lo hago así? ahora antes de adicionar un permiso ¿qué tenemos que validar? tenemos que validar que si haya un permiso seleccionado es posible que no hayan seleccionado ninguno del nil box entonces ¿qué le decimos? le decimos if el LST sin asignar perdón el LST sin asignar punto si le decimos que el selected index es igual a cero ¿qué significa? que este man no ha seleccionado ninguno entonces vamos a ponerle un mensaje a esta pantalla ese mensaje lo tengo también por aquí en cliente en todos los formularios tengo ese mensaje voy a copiarme ese ¿dónde está el mensaje? por acá está vamos a copiarle ese mensaje a la tabla permisos aquí después de esta tabla ahí está listo ahí lo que hicimos fue simplemente ponerle el EPA aquí la la dañé porque esto no lo puedo poner antes del del ASP content eso tiene que ir dentro de este contenedor listo ahí está lo único que hicimos fue poner ahí el mensajito entonces si no hay permiso asignado simplemente le vamos a decir que el LBL mensaje punto text EPA punto caramba punto text ahí está vamos a decirle debe seleccionar un permiso ahí está y simplemente lo sacamos de aquí con un retorno ahí está vamos a probar este adicionar un permiso listo entonces mira que aquí está fajardito si yo a fajardito toco o sea le digo aquí adicionar sin seleccionar ninguno me va a sacar el mensaje ah no perdón es epa no por eso no no espérate que aquí está validación ah ya 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 es que el select index no se pregunta por cero sino que se pregunta es por por menos uno listo ahora sí eso fue que reventó cero es el primerito uno es el que viene menos uno es cuando no hay seleccionado ninguno ahora sí va de nuevo ahora sí si marcamos aquí sin ninguno debe seleccionar un permiso si yo le digo que fajardito es administrador vea lo que pasa ya queda como mensaje si le digo que fajardito aparte eso es empleado ya le estamos colocando los permisos de administrador y de empleado si usted prueba ya podemos o sea vamos a quitarle los permisos para probar que o sea ahí lo estamos viendo visuales pero no solamente el efecto es visual el efecto es que el usuario ya tiene permiso para hacer las cosas en la aplicación porque estamos de una vez ejecutando el método a user to role ya le estamos adicionando ese permiso a su usuario al role y lo estamos adicionando por código ahora ahorita vamos a hacer la viceversa vamos a hacer el botón que nos permita quitarle los ahora porque tenemos no más dos permisitos y uno dice bueno te has complicado mucho la vida pues puede que sí pero es que normalmente una aplicación puede tener 10, 12, 14, 17 permisos diferentes entonces si nos va a servir de mucho el botón adicionar todo o el botón adicionar de a uno ahora vamos a coger ahora y vamos a poner este botón el botón que es quitar un permiso y el botón que es para quitar permisos el remove un simplemente va a ser va a ser algo muy similar a esto pero en sentido contrario vamos a decirle aquí el botón sin asignar entonces ya no es el botón sin asignar sino el botón LST asignados si no ha seleccionado ningún permiso entonces debe seleccionar un permiso y le vamos a decir aquí ya no es el método de la clase roles epa no le vamos a decir add user to role sino que hay un método que se llama remove user from role y cuando le decimos remove user from role le decimos que usuario el usuario es el usuario que está seleccionado y cuál es el permiso que vamos a quitarle vamos a quitarle el permiso que dice LST asignados punto text después de esto ¿qué hacemos? simplemente actualizamos los permisos y vamos a probarlo nuevamente vamos a darle play al proyecto y cuando le damos play al proyecto vea lo que pasa entonces aquí está fajardito permiso asignado los tiene todos si yo toco acá y le digo remover le quité el permiso de administrador si toco aquí le quité el permiso de empleado cosa que si yo cierro sesión ah bueno pero es que fajardito no me recuerdo la clave vamos a meterlo más bien otro usuario otra vez iniciamos sesión con Zulu espérate invitamos aquí a permisos vamos a hacerlo más fácil con este usuario la usuaria vamos a quitarle los permisos a la usuaria LADIS la usuaria LADIS dice que es empleada vamos a quitarle este permiso digámosle que LADIS no es nada no tiene permisos si cierro sesión y inicio sesión con la usuaria LADIS la contraseña es LADIS perdón es LADIS123 iniciar sesión ella entra al aplicativo pero si LADIS va a entrar a clientes no la deja si entra productos no la deja si entra facturas no la deja si entra permisos menos la deja vamos a entrar con el usuario Zulu y ahora con el usuario Zulu démosle permisos a LADIS digámosle que LADIS ya tiene permisos de administrador y que tiene permisos de empleado cerremos sesión con Zulu y vamos a iniciar sesión con la usuaria nuevamente LADIS iniciar sesión ahora si ustedes miran la usuaria LADIS ya tiene permiso para entrar a clientes ya tiene permiso para entrar a productos ya tiene permisos para entrar a facturas y tiene permisos para entrar a permisos ahora incluso si yo soy la usuaria LADIS y yo me autoquito los permisos vea vea pues inicié sesión con usuaria LADIS me quité el permiso de administrador ya cuando me iba a quitar el otro permiso no me dejó porque automáticamente el sistema se dio cuenta que ya no era administrador ya no me deja quitar el permiso vea que el manejo de permisos es bien hecho estamos manejando los permisos integrados a la aplicación señores nos cogió la aurora que les quedo bebiendo queda faltando el botón adicionar todo y el botón quitar todos los permisos que es una bobada pues y queda faltando colocarle la opción de recuperar contraseña a esta aplicación y terminamos listo señores eso es todo por hoy si les ha gustado ya sabe que hacer nos vemos en la próxima